Mira, vienes cargada de muchas sorpresas, muchas noticias, vas a estar con nosotros durante toda la mañana, pero también vienes realizando una labor social hermosa, que de hecho tiene por nombre Un Gol para Caracas, ¿es así? Un Gol para Caracas es el proyecto, la fundación nuestra es Proyecto Paz Latinoamérica, que desarrolla estos programas de alrededor, hicimos en Haití el mismo modelo de trabajo, que es encontrando organizaciones locales que ya estén trabajando, formando alianzas con ellos y utilizando lo que es el deporte, la educación y la cultura como herramienta para el desarrollo, un desarrollo sustentable e impulsar esas personalidades nobles de todos los niños que tanto se lo merecen. Y que tanto lo necesitan. En esta oportunidad fuimos a Un Gol por Caracas que fue en Petare, que es una zona con tanto potencial y tanto que hacer, y fueron casi 200 niños los beneficiados del programa y fue muy bonito. Ah, sí, bueno, mira, tú me vas a seguir contando esto durante toda la mañana, pero vamos a ver este material. Este fin de semana la organización Paz con Todo, Proyecto Paz Latinoamérica y la Organización de Naciones Unidas cumplieron sus expectativas con el proyecto Un Gol por Caracas. Bueno, hoy le estamos diciendo a toda Venezuela Un Gol por Caracas. Sin duda, la verdad que es un orgullo, un placer estar acá en este campo tan hermoso, con tantos niños que están jugando fútbol y que pone en cada paso y en cada balón ese sueño de quizás ser un alma vino tinto o por lo menos ser un ser humano de alto rendimiento. Creo que es importante que los chamos descarguen, que jueguen, que hagan cosas propias de la edad. Y creo que más que el fútbol, les enseñamos a los niños a cómo generar un proyecto de vida en que puedan ser buenas personas, personas integrales. Y sembrar esa semilla de que vivir en paz es posible, de que el deporte es un camino para lograr la paz en Venezuela. Totalmente. El deporte ya es comprobado como una gran herramienta para impulsar y aprender todos los valores ciudadanos que aprenden en el campo, ¿no? El trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia y el juego limpio. Y sobre todo, pues, enseñarles que el bien se multiplica, que hacer bien es lo de hoy. ¡Que viva Petare! ¡Que viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Un beso. Vamos a aprovechar la oportunidad para toda la gente que nos ve en Petare. ¡Qué bonita labor, Inlentina! Ay, sí, estoy muy contenta, la verdad. Yo creo que estamos en el primer paso, en buen camino. Sí, señor. Bueno, estamos a la orden. Ya vamos a comentar un poco más de lo que es esta labor social tan linda, pero ha llegado el momento de ver qué nos tiene que decir el mexicanito de Puro Picante.